La UTV presenta un informe especial La tristeza y el vacío por la pérdida de un ser querido son traumas difíciles de sobrellevar. Este es el caso de los familiares de Los Reos y otras personas que perdieron la vida en el incendio de la cárcel de Comayagua. Para aliviar un tanto su dolor y atender sus necesidades, varias organizaciones han brindado donativos. Uno de estos grupos son los estudiantes del tercer año de medicina y el Comité de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Habíamos discutido cumpliendo con nuestra responsabilidad social como hondureños, como estudiantes de medicina y siguiendo nuestra pasión. Pero fue el Comité de Bioética quien empezó a organizar las ideas, empezó a más o menos formar un plan estratégico de trabajo. Ya el día miércoles ya convocamos una reunión de estudiantes de tercer año a la cual asistieron estudiantes de otros años también. Y nos organizamos ya para iniciar a trabajar el jueves mismo recolectando fondos. La donación consiste en ropa, en botellas y bolsas con agua, en cosas de utensilios personales como actividades sanitarias, jabón, algunos medicamentos como antigripales, acetaminofén, amoxicilina, primetropin sulfa que es un desparasitante, papel higiénico, entre otras cosas. Que donó entre los mismos estudiantes de la Universidad Autónoma, algunos de los estudiantes de ética médica y donaciones que hicieron cuando recolectamos los fondos. Angustia mental, fiebre, dolor de cabeza y gripe son los malestares más frecuentes entre los familiares de los reos fallecidos. Sin embargo, algunos presentan cuadros clínicos más graves. Vienen como por su estado emocional con que se encuentran, principalmente dolores de cabeza, dolor de estómago, por que se pasan serenando y pasan en el sol, pues se están presentando cuadros de gripes, eso más que todo, fiebres. Hay pacientes hipertensos, hemos visto pacientes con azúcar, diabéticos, y pues han tenido algunas descompensaciones y se les ha trasladado respectivamente al hospital de escuela. Sí, pues se encuentran afectados por la situación de sus familiares, ¿verdad? Y pues contamos con la presencia también de asistencia para parte de psicólogos de la universidad, que se están apersonando directamente con ellos, dándoles apoyo psicológico y moral, pues, cada uno de ellos. Gran parte de los familiares de los reos ya abandonaron el albergue ubicado en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, INFOB. Quienes se encuentran en este albergue, familiares o amigos de los reos que perdieron la vida en el incendio de la cárcel de Comayagua, sufrirán quizás por toda su vida la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, todos pueden contribuir para hacer quizás un poco más llevadera su tristeza. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.